Honraron primero al apóstol para luego desarrollar un evento que cada dos años reúne a integrantes del movimiento juvenil martiano. La segunda edición del concurso Ganemos la Pensamiento tuvo la participación de 50 ponentes que representaron a las provincias Santi Espíritus, Villa Clara, La Habana, Matanzas y Cienfuegos. El objetivo del evento es que sea un espacio de debate, de reflexión, donde los jóvenes se vayan con una mayor preparación, donde se pueda luchar contra la mayor guerra que hoy se nos hace, que es la de pensamiento y por eso el evento se denomina Ganemos la Pensamiento. Y en varias provincias del país se realizan eventos de este tipo, por ejemplo tenemos el evento Pedro Agustín Pérez en la provincia de Guantánamo, el evento al General de las Tres Guerras en Holguín, el evento Calisto García también, tenemos el evento de Villa Clara que inicia ahora, este año con su primera edición, un evento relacionado con Ernesto Che Guevara, tenemos en el año que viene va a iniciar un evento en Granma sobre Celia Sánchez. Una de las propuestas del evento fue la conferencia sobre el necesario ejercicio del pensar que ofreció el ensayista y periodista Enrique Uvieta, contexto para que los jóvenes dialoguen más sobre la historia y defiendan a ideología el proyecto social que se construye, por eso Cienfuegos promueve la iniciativa que de esta manera también respalda el compromiso de los jóvenes con la patria. Mayelin del Sol, Notisur.